¡Sabor! ¡Esto es! ¡Sonido! ¡Luna! De noche cuando despierto Y pienso que otro dueño tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos retocan llantos La pena me va matando por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trate y obligue A mi mente que tanto olvide Lo único que consigues Es que cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener En mis labios que con tanto ardor Fueron míos nada más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener En mis labios que con tanto ardor Fueron míos nada más que ayer ¡Eso es! ¡Gúzame! De noche cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos retocan llantos La pena me va matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trate y obligue A mi mente que tanto olvide Lo único que consigues Es que cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener En mis labios que con tanto ardor Fueron míos nada más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener En mis labios que con tanto ardor Fueron míos nada más que ayer ¡Eso es! ¡Gúzame! ¡Gúzame! ¡Pero con sabor! ¡Gúzame! 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 Loco, la cosa estoy Loco por volver Volver a tener Loco por volver, volver a tener, tus labios de ayer